Familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y diversas organizaciones sociales realizaron una marcha silenciosa la tarde de este martes del Ángel de la Independencia hasta el Antimonumento 43, en donde se solidarizaron con los afectados por el terremoto del 19 de septiembre. A tres años de la desaparición, los manifestantes realizaron una misa alrededor de las 16 horas para rendir homenaje a los normalistas y a las víctimas del temblor, y posteriormente caminaron sobre paseo de la reforma en protesta por la falta de resultados en las investigaciones del caso Iguala. Tras llegar al Antimonumento 43, los manifestantes exigieron a la Procuraduría General de la República, PGR, avance en las indagatorias y se solidarizaron con los familiares de las víctimas del terremoto, pues conocen bien el sentimiento de quienes aún buscan a un ser querido. ¿Cómo no sentir su dolor, señores, cómo no solidarizarnos con esa gente, para nosotros es difícil traer este dolor, tres años y aún saber que hay familias que están sintiendo lo que nosotros estamos sintiendo, que hay familias que no encuentras a sus seres queridos, cómo poder ser indiferente a ese dolor, señaló Mario César Moreno, padre de uno de los estudiantes desaparecidos. Durante la marcha, elementos de la Comisión de Derechos Humanos, CDH, Capitalina acompañaron a los manifestantes para supervisar que se respeten sus garantías.